Reparto de puntos en el Juan Antonio Endeiza entre la Andorra y el EG al finalizar el enfrentamiento con empate a cero. El partido fue muy flojo en líneas generales a pesar de que ambos equipos se jugaban mucho en el envite. Los locales se alejase de la zona peligrosa y los visitantes acercase a los puestos de promoción a segunda vez. Sin embargo, durante los 90 minutos ni unos ni otros estuvieron acertados de cara al gol y fueron contadas las ocasiones en las que se pudo haber roto el 0-0 inicial. Al término del tiempo reglamentario, un punto para cada equipo y el Andorra que con este punto sumado rompe la racha de tres partidos sin puntuar. Lo que hemos intentado durante toda y además durante la semana ha sido un poco... El EG es un equipo que no quiere iniciativa, no quiere el peso del partido. Tienen gente arriba muy rápida, con Terré, con Edu, Avellana y Gallego. Y entonces ellos practican un fútbol vertical, practican un fútbol de desborde por juego en diagonal, por juego directo, de poca elaboración. Y ante eso nosotros venimos de encajar muchos goles, venimos de encajar siete goles en dos partidos y lo primero ha sido intentar evitar eso, intentar evitar lo que el EGA sabe hacer bien y por eso hemos intentado siempre finalizar rápido, intentar muy pocos balones por dentro de campo donde ellos tenían superioridad. Hemos metido un jugador más arriba para precisamente intentar que ellos tuvieran problemas a la hora del repliegue. Y bueno, sí que hemos tenido opciones, junto con varias opciones a balón parado, en las que yo creo que hemos hecho bastante miedo. Hemos tenido ahí un par de melés dentro del área pequeña que no hemos sabido recoger. Hemos tenido una falta directa a larguero. Hemos tenido un par de ocasiones que podíamos haber hecho pupa y no hemos sabido finalizar. Pero creo que en la primera parte bastante contento con el equipo. La segunda parte creo que ha sido de cara al espectador bastante menos vistosa. Ninguno de los dos equipos ha cogido el peso. Los dos hemos abusado de juego directo. Y creo que ha sido un poco de toma y daca por parte de ambos equipos. Creo que no ha habido ninguna ocasión manifiesta de gol en la segunda parte, por parte de ninguno de los dos. Y creo que es un punto justo por lo visto en el partido. Nosotros hemos tenido un larguero en la primera parte y ellos han tenido un mano a mano que por doble partida Alvero lo ha resuelto muy bien. Así que nosotros tenemos que sacar la lectura. Primero, que es un equipo de los de arriba. Segundo, que hemos estado 180 minutos contra ellos y no hemos encajado en ningún gol. Y hemos estado disputando absolutamente desde el primer minuto hasta el final. Y entiendo que eso nos tiene que reforzar un poco el estado de ánimo de lo que veníamos haciendo mal en estas últimas dos jornadas. Y para los tres envites que nos quedan este mes, que son tres partidos complicados con Teruel, Monzón y Utebo, pues creo que nos vale como un punto de partida, nos vale como, por lo menos como una sensación de saber que cuando trabajamos pues es complicado que nos hagan gol y que cuando trabajamos también tenemos en algún momento opciones de poder marcar y por ahí tenemos que ir. Y la Andorra tiene que ir por esa línea que es por la que hemos ido toda la primera vuelta a excepción de los dos últimos partidos. El Teruel será el próximo rival para los andorranos. ¡Gracias! No saques, no hay nadie, no saques. No hay nadie, no estáben todas las partidas. ¡Gracias! Gracias.